¡Hola mis queridos esmodikianos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una nueva figura de otra nueva especie herbívora que se integra a esta colección de Mattel, quien es nada más ni nada menos que el mismo Auronosaurus, este dinosaurio que pudimos ver en la serie de Campamento Cretácico. Y justamente con eso vamos a iniciar, ya que como algunos de ustedes habrán notado, pues en los anteriores empaques se notaba un estilo diferente. En esta ocasión vemos que este es el tema de Campamento Cretácico, obviamente en la serie, ya que aquí pues tenemos a Carnotaurus Toro y debajo de ella misma tenemos a Darius junto con el logo de la Dino Escape y pues más arriba obviamente el nombre de la serie Campamento Cretácico. El fondo es el mismo, esta vez ya no está de fondo el campamento, algo que me da mucha curiosidad. Y que sobre todo hay que resaltar que el empaque para todos aquellos que empezamos desde Fallen Kingdom nos resulta un tanto nostálgico, porque pues así estaban los primeros empaques de Jurassic World de Mattel. Ahora en un costado, pues también podemos observar que está Blue acompañado de Ben y de Sammy, al menos sus imágenes de la primera temporada. Por detrás de la figura pues vemos una imagen mucho más detallada de la misma, ya que pues aquí se nos indica la acción y el movimiento que tiene esa figura y que sobre todo cuenta con sonido. También nos dice que cuenta con tres diferentes niveles. También se nos indican dos figuras que vienen acompañando esta nueva wave, que sería pues el Baryonyx Azul, no recuerdo cuál es su nombre, me parece que era Chaos, y el nuevo Alosaurus que personalmente aún no me llama mucho la atención. Pero bueno, aquí tenemos esa figura que vamos a ver si es muy buena y ver qué tanto, qué tan bien nos parece. Ahora para liberar la figura, pues creo que voy a realizar un corte. Lo más seguro que ustedes pueden hacer es pues cortar estas pestañas, para que así ustedes puedan sacar incluso la cola que está protegida por este blister que está aquí. De hecho, para que ustedes puedan notarlo mejor. Vamos a sacar con estas pequeñas ligas, vamos a liberar a la figura, que creo, sí, así es. Entonces, vean, así es como está la figura, de hecho viene en dos partes, así que voy a hacer un corte para liberar la colita. Así que bueno, pues ya hemos liberado la cola y algo que me gustaría resaltar es que, pues lastimosamente, como muchas figuras de Amateur, pues la cola no presenta algún tipo de detalle. Y no tiene algún otro tipo de color, solo está este verde oscuro. Y algo que me llama la atención es que la cola, no sé si en esta forma se vea un poco frágil, ya que incluso si la acerco un poco, vean, ahí se alcanza a ver. Como si estuviera rota, no sé si algunas otras figuras tengan este detalle. Si lo tienen, comentenlo debajo. O si no, pues igual, comentenlo ahora, como verán, pues tiene ese pequeño espacio, lo que nos va a permitir insertar la cola hasta oír ese click. Ahora sí, nuestra figura está completa, vamos a poder ver de una mejor manera a nuestro Auronazaurus, que a primera vista luce grande, luce grande, eso sí. La cola sigue estando muy corta, me sorprende, porque al estar separada en dos piezas, pues hubieran hecho un poco más larga la cola. Pero bueno, ya eso es cuestión de Mattel, creo que ya nos hemos estado acostumbrando un poco a esa dinámica. Ahora, esta figura cuenta con diversos tipos de tonalidades. La base, obviamente, es ese color verde que recorre prácticamente todo el cuerpo, sin excepción. En cuanto a su aleta o su vela dorsal, que la verdad es muy grande, eso sí, hay que reconocerlo. Y está bien, porque así es como se caracteriza este dinosaurio, adrosaurio herbívoro. Está bien, además de que está adornada con este patrón tipo amarillo verdoso, que igualmente recorre parte por debajo de su barriga. En cuanto a la cabeza del dinosaurio, pues aquí podemos notar un poco más de tonalidades. Que la verdad se ve bien, se ve bien la cabeza, a ver si enfoco un poco mejor. Ahí está. Ahí ustedes podrán ver que la cabeza, pues tiene diferentes patrones de colores. Empezando por este color azul, que recorre parte del pico corneo de este adrosaurio. Que pues, no sé bien, se ve bien. Pero, creo que hubiera quedado un poquito mejor otro tipo de color. Ahora también cuenta con este color naranja, que recorre parte del cuello por debajo. Y también parte de los laterales de su cabeza. Además que también está rodeando su ojo. En cuanto al ojo, este es de un color diferente. Este es de un color rojo, aunque la pupila es básicamente del mismo color base de todo el cuerpo. Lo mismo se presenta por el otro lateral del mismo dinosaurio. Y antes de que se me olvide, voy a pasarles el código fax de la figura. Por si tú aún no has tenido la oportunidad de conseguir esta grandiosa figura. Y pues así puedes escanearla en tu aplicación. Que creo que nos está dejando demasiado bien. Y bueno, creo que ahí tienen el código fax de la figura. Espero la puedan escanear. Y pues, antes de pasar a su mecanismo. ¿Qué articulaciones tiene esta figura? Pues, tiene varias. Hay que resaltar que tiene varias. Empezando por las patas. Pues, como ustedes verán, aquí tiene una división. La que nos indica que podemos levantar su pie. También puede ir de adelante hacia atrás. En cuanto a las patas traseras. Pues, esto también cuenta con su típica articulación. De adelante y hacia atrás. Cuenta con esta articulación. Que nos permite colocar a nuestro dinosaurio. En diferentes poses. Si así lo deseamos. Algo que me estoy dando cuenta. Es que no creo que se alcance a levantar en sus dos patas. Pero hubiera estado algo genial. O vamos a ver si es que puede hacerlo. Y no. Desgraciadamente no puede levantarse en sus dos patas. Me hubiera gustado demasiado que hubiera podido. Pero no lo hace. Ahora, pues, también en cuanto a su cola. Pues, también tiene articulación de 360 grados. Podemos moverla hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados. Ahora, en cuanto a la cabeza. También posee una articulación que me ha gustado. La cual es esta. Vean. Aquí ustedes pueden darle diferentes poses. Incluso a la cabeza. Algo que comparten todos los atrosaurios de Mattel. Pero ahora. ¿Cuál es el mecanismo de esta figura? Pues. Como ustedes estarán viendo. Este botón es lo que acciona los sonidos. Y algo de lo que yo me he dado cuenta. Es que creo que esta figura tiene un movimiento de ataque. Por eso es que vamos a hacer su cabeza hacia abajo. Y vamos a escuchar el primer sonido. Y ahí están los tres diferentes sonidos que tiene esta figura. Al principio, cuando la estaba probando. Yo creí que esto que... 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 Hacía al momento de... Al momento de que... Este botón alcanzara el tope. Creí que la figura estaba rota. Pero no. Ya viendo... Viene el empaque. Creo que esa es un... Una acción de ataque que tiene... Algo... Bien implementado. Sí, sí me gusta. Se ve novedoso. Pero siento que... Está un poco... Eh... Vulnerable. Vulnerable a que se pueda romper. La verdad no estoy muy seguro. Espero que no. Porque eso mismo había dicho con las figuras de Primal Attack. Y resulta que su mecanismo es muy bueno. Pero bueno. Vamos a probar nuevamente... Sus sonidos. Y ahí lo tienen. Ahí tienen al gran Auronazaurus. Y ahora ustedes se preguntarán. ¿Qué tamaño tiene este Auronazaurus? Relacionado con sus... Eh... Parientes cercanos. Bueno. Pues vamos a traer algunas figuras. Aquí tenemos al... Al Parasaurolophus de Campamento Cretácico. Y también vamos a traer al Edmontosaurus de la Primal Attack. Y ahí ustedes podrán notar que el Auronazaurus es mayor. En cuanto a la estatura de la vela. Y sí, sí. Que luce bastante genial. De hecho vamos a traer otras dos figuras. Para que ustedes vean que tan grande es el Auronazaurus. Figuras que pues ya tenemos aquí en el canal. Y que son nuevas. Los cuales son el Maciacasaurus y el Chialingosaurus. Pero siento que la comparativa ideal sería mostrarlo junto con sus demás compañeros. Que en este caso serían los Aurosaurios. Me gusta, me gusta la figura. Aunque creo que tal vez el color se pudo haber mejorado. Sobre todo aquí en la parte de la vela. Creo que hubiera quedado mejor unos colores más llamativos. Es mi punto de vista. También me hubiera gustado que este patrón se hubiera recorrido hacia la cola. Y obviamente que la cola fuera un poco más larga. ¿Por qué? Por ejemplo vean el Edmontosaurus. Tiene una cola mucho más larga. Tal vez no se alcance a apreciar muy bien. Pero sí que tiene una cola más larga. Veamos el Parasaurolophus. Podría decirse que es un poquito más larga la cola del Parasaurolophus. Pero bueno. En sí, esta figura es muy buena. La recomiendo. Por supuesto que sí. Sí la recomiendo. Es bonita figura. Aunque sí. Vuelvo a repetir. Creo que hubieran estado mejor. Tener otro tipo de color base. Que no fuera tan oscuro. Pero si así sale en la serie. Pues se pasa ese detalle. Así que ya. Bueno mis queridos esmodiquenos. Espero les haya gustado este video review. De esta nueva figura. Que les vuelvo a repetir. Es recomendable. Si tú estás buscando una nueva figura. De revivoro de dinosaurio. O nueva especie. Pues la recomiendo. Si en verdad no te interesa. Pues la puedes pasar. Y no pasa nada. Obviamente. ¿Verdad? Pero bueno. Ahora sí. Ya sin más. Yo me despido. Y nos vemos en los próximos videos. Adiós. 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 Adiós.